Ya, estamos ready, si mano estamos ready, vamos cagalo ese tecleo por Facebook o la mierda por el chat Madones de teclado quiere que le hable claro, ustedes son tremendos asustados Se con detrás de una pantalla hablando grueso, ahora si que te pasaste de la raya Igual a vos quieres que te mande una cachetada por tarao, tu no estas ranqueado, tu estas bien fliqueado Tienes miedo que te caiga en tu barrio, yo vencido todo mi adversario, yo cantado no pido ni un salario Yo mas tanto gano a diario, tu hablas de pistola y yo me rio, si quieres decirme algo dímelo, mi cara es atrevio No seas tan pendejo, no me tire a lo lejos, mis canciones si que son cabrones, yo si me toman no tengo mis razones Ustedes no jalan, no tienen ni cojones, mucha boca y menos acciones, tremendos mamones, tu barrio todos son huevones Parando pegao, parando frustrao, siempre paro si calao, con la nota elevao, en rolo prendo el feeling para te agrifiao Muchachito que se cree machito, hablando grueso por el chat y en la cara no te dicen na' Me encabrono con mi glock, te meto plomo, me ves pasar por tu costao' y... Matrones de teclado, matrones de teclado, son tremendos asustados, matrones de teclado, matrones de teclado, anto con el aparato Matrones de teclado, matrones de teclado Matrones de teclado, son tremendos asistados Matrones de teclado, matrones de teclado Tanto con el aclarato Si quieres mecha, pues mecha tendrás Ven, baja pa' acá y lo sabrás Que todo lo que digo es verdad Puño limpio, hoja en el aparato Pues me da igual, tú no eres real Tú quieres aparentar Candillero, ten cuidado Que tú mismo te vayas a disparar Si quieres fuego, pues fuego habrá Esto no es juego Un pestañeo, ya no estás Trata de laboratorio, ya estás muy notorio Te metiste en contra mía Ya te tengo en la mira Te olvidaste, Mr. Maggie O te falta la memoria Te vas a muerte y que eras para la historia Te recuerdo, me subestimaste por el Facebook Ahora este tema va directo a YouTube For Chary Hull Chary es un club, la nena eres tú Yo soy el que carga el full Con el pain de bien cargado, listo para descargarlo Como vamos a cagarlo A este no le salvan un milagro En esta pendejada me convierto en ogro Yo siempre he tenido varios logros Yo siempre he tenido varios logros Matónes de teclados Con tremendo asustados Matónes de teclados Alto con el aparato Muchos me han tirado pero no me han alcanzado Siempre paro así calado, voy pa' todo lado En mi rutina siempre paro arrebatado Me pego unas cuantas horas en el teclado Y soro pa' llevarme un más rato Estos sicarios de ahora amenazan cada rato Son maleantes y vertéticos, no cargan ni el aparato Soy el rifle, el terror de estos patos ¿Qué carajo pasa por tu mente? Diciendo que eres un demente Que vas a jalar gatillo próximamente Yo te volaré todos los dientes Habla como caga, falso delincuente Si cuando yo paraba en la esquina Tú jugabas con canicas Yo jalaba cocaína Si en las siete te mandaban a la cama Yo en la madrugada paraba con todos los panas Con mujeres y con harta marihuana Con la coda pa' que ya no joda Casio dile que estamos de moda Controlando la motora loco en la computadora Marchando y dejando las cosas claras Que nosotros no amenazamos Nosotros actuamos Matones de teclado Son tremendos asustados Matones de teclado Alto con el aparato Son tremendos asustados Anto con el aparato Yo, yo, matoncito de teclado Yo, yo, esto va pa' todos los tecleros Yo, yo, Mr. Maggie, el que canta ya se mezcla Criminal Family, yo, Boca Negra, Reynoso, Villa Uh, uh, yo, música con calle Matoncito de teclado DJ Tony, 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 Tony El, 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 el mejor de Boca Negra Ya tú sabes Ya tú sabes